Nosotros hemos cuestionado el decreto del gobernador Jalil que autoriza compras directas por hasta la suma de 80 millones de pesos de tierras concentradas, esa competencia en el Ministerio de Planificación autorizando deliberadamente algo que no se puede hacer que es el desdoblamiento de las compras, es decir, eludiendo en algunos casos posiblemente el máximo establecido también eliminando para el caso de compra de tierras la obligación de la publicidad a través de la página de comprar, del sistema de compras habitual, de modo que en realidad me parece que esto es un caso casi escandaloso, digamos, de cómo se está permitiendo y viabilizando a través de decretos que firma el propio gobernador la creación de un sistema que permite la compra de tierras de manera completamente discrecional, poco transparente, no es cierto lo que dice el gobernador y que está publicado hoy en algunos diarios que va a poder haber oferentes libres que puedan hacer concursos de precios, cuando en realidad lo que se ha hecho es otra cosa claramente que es autorizar compras directas. Diputado, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Un pedido de informe? ¿Cómo lo van a enmarcar a la situación? Mira, nosotros estamos estudiando algún caso concreto sobre el cual se está avanzando en este procedimiento y vamos a hacer presentaciones como mínimo ante el Tribunal de Cuentas de la provincia para que frene el caso que estamos estudiando. El decreto ha salido, no podemos aceptar en Catamarca que los recursos del Estado se gasten de manera tan discrecional, no podemos permitir el despilfarro, la concentración y la utilización de fondos de manera tan arbitraria porque además esto puede terminar mal. Cuando se afloja tanto la cuerda a los funcionarios del Estado para que gasten de manera tan discrecional tantos recursos, esta película nosotros ya la conocemos, entonces creemos que tenemos que hacer las advertencias, hacer las presentaciones para evitar que en el futuro tengamos que estarnos lamentando algunas cuestiones. Yo te voy a decir algo concreto, la autorización para el desdoblamiento es completamente irregular, eso no se puede hacer, no puede el gobernador autorizar a una ministra a que realice algo que va en contra del espíritu de la ley de administración financiera, de modo que nosotros por supuesto que vamos a levantar la voz y hacer las presentaciones que correspondan para lograr que haya transparencia en la administración pública. Me recomienda en su devolución al gobernador que asistamos al Ministerio de Planificación, no corresponde que los legisladores andemos paseando por las oficinas públicas haciendo ningún tipo de averiguación, nosotros nos informamos a través de los decretos que él mismo suscribe y que aparentemente ni sequiera ha comprendido que él ha autorizado compras directas con el que al mismo tiempo está diciendo que van a haber concursos de precios. Lo que corresponde es que los ministros eventualmente asistan al Poder Legislativo a dar las explicaciones del caso.